Tu nueva conquista William de los Santos Para los enamorados de las redes William Familia Con mucho cariño Para Lionel de los Santos Me enamoré yateando por el internet Me enamoré yateando por el internet Pero la típera otra vez Disfrazada de mujer Marcamos el lugar donde no íbamos a ver Yo estaba desesperado, ya la quería conocer Llegué al lugar primero y me estacioné en un lado Un CV del vaquero mientras estaba allí parqueado Mirando el retrovisor, mi celular ha sonado Estoy a seguir y digo hola Y el tipo ya está a mi lado Un moreno de seis pies Brazos fuertes más tramados Más partido que una carta De esas que usan los magos Me enamoré yateando por el internet Me enamoré yateando por el internet Me enamoré yateando por el internet MWF Record Para que lo disfrute Miguel Contrera Me enamoré yateando por el internet MWF Record Hice el acelerador y salí de allí guayado Con una esquina del bomber El vestido le he atrapado Anduve media cuadra con el pájaro arrastrado Saliendo a la San Vicente Un policía me ha parado Pensando en todo lo malo Hasta pensé que lo maté Al desmontarme del coche Solo plumas encontré Y me dice el policía Ciudadanos por favor No te desplume en la calle Échale en el zafaco Me enamoré yateando por el internet Chateando por el internet Me enamoré Me enamoré Chateando por el internet Chateando por el internet Me enamoré Me enamoré Me enamoré Chateando por el internet Chateando por el internet Me enamoré Chateando por el internet ¡Gracias!